... Muy buenos días, muy buenos días. A nombre de la funda de directores de la Fundación de Coñoparín queremos agradecer la asistencia de todos ustedes a esta actividad. Les habla Julio Quiroz Alcalá, subdirector y director del Archivo Histórico de la Fundación Luis Muñoz Marín. Y en el día de hoy recordamos el 34 aniversario del fallecimiento de don Luis Muñoz Marín, uno de los periodistas de la época. Al revisar la documentación y el material periodístico del momento, describí el acontecimiento como la muerte del último prócero. Ese día es uno de estos momentos de la historia que por su carga emotiva y de impacto en el pueblo de Puerto Rico quedó grabada en la memoria y en el corazón de todos los puertorriqueños. Como parte de estas actividades y para evitar el olvido de este momento de solemnidad y de unión puertorriqueña, la Fundación ha desarrollado un proyecto de Twitter que anuncia día a día, cada hora, lo que estaba sucediendo en el proceso de enfermedad y en el fallecimiento de Muñoz. Así que los invitamos a todos ustedes que tengan acceso a las redes sociales, que vean este proyecto digital, el cual ha estado muy interesante y que ha estado también muy de cerca, seguido por muchísimas personas que han también brindado información sobre este momento. Este proyecto digital, como he dicho, ha sido muy exitoso en las redes sociales y ha abierto nuevos horizontes de proyectos de contenido conmemorativo. Hemos querido desarrollar una actividad en el día de hoy, donde podamos contar con la información y la vivencia de aquel momento de la muerte de Muñoz, desde el punto de vista de los medios, de aquellos pueblos que transmitieron al público, ya sea a través de la televisión o de la radio lo que acontecía en el proceso fúnebre, así como el ánimo, el ánimo y el sentimiento del pueblo de Puerto Rico, ya sea en San Juan y Bajaquina. Queremos escuchar esa vivencia de estos periodistas hasta un escenario que no se daba en Puerto Rico desde el funeral de Rejuño Rivera en 1916. Antes de comenzar oficialmente con esta actividad y poder escuchar esta vivencia, queremos consignar la presencia de varias personas que nos honran con su visita en el día de hoy. Primero, tenemos entre nosotros la hija de Luis Muñoz Marín, María Mendoza, Victoria Muñoz Mendoza, también pues tenemos un miembro de la familia Muñoz, tenemos a María Victoria Rubaño y a Manuel Papadáquil Muñoz, además de eso pues también tenemos un miembro de Luis Muñoz Marín, el Luis Muñoz Sequeira, también contamos con la presencia de la directora ejecutiva de la Fundación Luis Muñoz Marín, Nacionalista Hernández, contamos también con un miembro de la Junta de Directores, el señor Víctor L. Mena Rivera, un pasado miembro de la Junta y pasado presidente de la Fundación y el director ejecutivo de la misma, el profesor Luis Agraín, la buena amiga también, Nilsa Pietri, que está también con nosotros, el doctor Juan E. Fernández, el rector de la Universidad de Puerto Rico. También contamos con un nutrido grupo de estudiantes, además tenemos también a los periodistas Irene Garzón, Enrique Cruz, Raúl Quiñones, Jorge Rivera Nieves, que esperamos que se nos una en breve, y a la señora Belén Martínez Cañérez, quien participarán de este foro. Además de recordar a la gran figura histórica, como lo es Muñoz Marín, esta actividad brinda un homenaje a la labor realizada por los hombres y las mujeres de prensa durante la agonía y funerales de Muñoz Marín. Recojo un comentario de una destacada periodista, que en ese momento escribe, y cito, gracias a un trabajo exhaustivo de los compañeros de todos los medios de comunicación masiva, la historia contará con elocuentes documentales sobre la idolatría que nuestro pueblo sentía por Muñoz Marín, el hombre que llevó a cabo en Puerto Rico la transformación más radical que haya sufrido país alguno. Esa periodista es Belén Martínez Cabello, quien está con nosotros en la mañana de hoy y continuará como moderadora de esta actividad. Así es que quisiera brindar unas notas breves sobre la señora Martínez Cabello. El nombre de Belén Martínez Cabello es tan popular entre sus compatriotas como el de cualquier cantante exitoso estrella de telenovelas. Desde hace más de 30 décadas, ella ha sido una de las periodistas más activas entre las especializadas en el mundo artístico. Comenzó su carrera en el campo televisivo como anfitriona del programa En Buena Compañía, en Teleluz, Canal 7. En el 1978 comenzó en la revista Bea, precisamente donde llegó a ocupar la posición de jefa de información. Ha estado vinculada con los principales medios del país y ha también incursionado en las radios puertorriqueñas. Así que con ustedes, la señora Belén Martínez Cabello. Muchas gracias y muy buenos días. Les tengo que confesar, pero primero voy a agradecerle a la Fundación Luis Muñoz Marín que me haya tomado en consideración para participar de este evento tan especial. Pero les tengo que confesar, y ahora viene la confesión, que me preocupa. Que aquí se esté utilizando como marco de referencia un artículo que yo escribí hace 34 años. Bueno, pues quiere decir que el tiempo pasa y no pasa en vano. Pero la compañera Anilza Pietri me dio una idea para salir del paso. Me dijo que dijera que yo lo había escrito cuando tenía seis. Yo creo que Anilza está exagerando un poco, vamos a decir que por lo menos diez. Bueno, pues comenzamos entonces la actividad con la presentación de nuestra primera panelista. Ella es la distinguida compañera Irene Garzón Fernández, nacida en Colombia, pero es adoptada por nosotros los puertorriqueños. Laboró en los periódicos españoles sur de Málaga e informaciones de Madrid. Vino a Puerto Rico en el 1968 tras ser corresponsal del diario colombiano El Heraldo. Desde la agencia de noticias United Press International, cubrió activamente la legislatura desde el 1969 hasta el 1997. Desde el 1997 hasta su retiro de plantilla en 2010, se mantuvo cubriendo esa fuente para el diario Primera Hora, a cuyo equipo fundador pertenece. Así que si alguien conoce la legislatura desde la perspectiva de la prensa, ese es sin duda Irene Garzón. Sus otras fuentes primarias han sido la fortaleza que cubrió hasta el 1992 la Iglesia Católica y los organismos electorales, desde la desaparecida Junta Estatal de Elecciones hasta la actual Comisión Estatal de Elecciones. En 1999 comenzó a publicar en primera hora su columna semanal de primera mano, en la que con su estilo muy agudo, durante 15 años comentó y analizó la política puertorriqueña. La columna se mudó recientemente al periódico El Nuevo Día, diario en que se publica actualmente cada sábado. Reconocida como decana del periodismo en el Capitolio, en 1995 el Senado premió su trayectoria en una sesión sin precedente y en el 2004 la Cámara de Representantes le entregó una butaca propia con su nombre que continúa ubicado en el palco de prensa del Hemiciclo. También nos acompaña en la mañana de hoy el compañero periodista Raúl Quiñones, considerado un periodista de primer orden. Es una de las voces más reconocidas y queridas en la televisión puertorriqueña. Quiñones es veterano de la Guerra de Vietnam, donde alcanzó el rango de sargento. Eso era un aspecto de tu vida, compañero, que yo desconocía totalmente. Al regresar de la milicia comenzó a laborar en la radio y también en la prensa escrita. A partir de 1977 comenzó a trabajar en Telemundo Puerto Rico junto a su colega Jorge Rivera Nieves. Entre otros eventos noticiosos de relevancia cubiertos por Raúl, recordamos sus transmisiones durante el sepelio del exgobernador Luis Muñoz Marín en 1980, cuando cubrió la prolongada caravana que comenzó en San Juan y culminó en horas de la madrugada siguiente en Barranquita. Yo puedo recordar esto perfectamente, porque estaba dirigiendo entonces la revista AVE, a una publicación dedicada al mundo del espectáculo, pero que al ser un evento, este funeral de don Luis Muñoz Marín, que tenía una penetración a través de los medios de comunicación, pues nosotros dijimos, tenemos que cubrir también la noticia y hacernos eco de lo que está pasando desde la perspectiva de los medios de comunicación. Y ahorita conversaba yo con Quique y decía, mostrando este reportaje que ustedes tienen por aquí, que es el que hace el compañero de referencia, los equipos inmensos y grandísimos y aquellos periodistas y fotoperiodistas cargando con aquello a cuestas, que era una cosa tremenda. Y ahora pensar que con un teléfono celular toda esa cobertura se puede hacer. En esta etapa, yo recuerdo que nosotros, obviamente no había internet, no había nada, había compañeros de la misma publicación apostada en distintos lugares en el Expresso Las Américas para hacer lo que llamábamos un relevo de mula. Ahí me das los rollos, se llevan a la redacción, se rebelan. Aquello fue un tremendo maratón. Bueno, seguimos entonces con el compañero. Bueno, Jorge no ha llegado, lo vamos a dejar para dentro de un ratito. Tengo por aquí a Rafael Matos. Rafael trabajó en la Associated Press como jefe de redacción y luego de ahí al periódico El Mundo. También laboró en el San Juan Star, donde ocupó cargos de reportero y más tarde fue director de ese periódico. También trabajó en el diario Miami Herald. Está nuevamente aquí, que bueno, actualmente es profesor de periodismo digital en la Universidad del Sagrado Corazón. Y tenemos por último a Enrique Ike Cruz. Su nombre se asocia con la palabra noticia. Y ciertamente es así. Frente o detrás de las cámaras, el periodista orocobeño Enrique Cruz siempre ha estado comprometido con el ejercicio periodístico. Profesión para la que dice haber nacido. Para Quique, el respeto hacia sus colegas periodistas, así como el interés de siempre mantenerse al día. Ya se lo dije, andaba en un congreso donde aprendió. Ya me estaba hablando ahí de las nuevas técnicas digitales que ya Guapa Televisión compró, me anticipo. Él siempre está muy pendiente a mantenerse al día. Y eso es lo que le ha permitido la constancia en un mundo tan cambiante como es la televisión. Comenzó su carrera como periodista en la década del 70, como locutor de noticias de la emisora radial W y AC. Luego pasó a trabajar a WKAQ y después a 11Q. En 1976 inició en Guapa, donde ha laborado como reportero y hombre ancla. En mayo de 1980 fue nombrado subdirector de noticias y en noviembre de ese mismo año pasó a ser director de noticias de esa televisora. O sea que prácticamente has vivido allí la vida entera. Pues sin más preámbulos comenzamos la disertación de la mañana en torno a Prohibido Olvidar, un relato periodístico de la muerte de Muñoz. Compañera Irene Garzo. Buenos días a todos. Quiero agradecer a la Fundación Luis Muñoz Marín por haberme invitado a participar en una fecha tan especial y conmemorativa. Quiero reconocer la presencia de personas que, como periodista he cubierto, además de la ex senadora Victoria Muñoz Mendoza, de el superintendente de la policía, secretario, es comisionado electoral, es secretario del DACO, y ex juez de apelaciones, Carlos López Feliciano, así como del ex comisionado de bien que, José Fernández. Voy a hacer un recuento que va un poco más allá del entierro de don Luis, poniendo en perspectiva cómo lo conocí y el desarrollo que mantuve con él y Don Línez. Conocí personalmente a don Luis Muñoz Marín en 1969, cuando meses después de haber llegado a Puerto Rico, fui asignada a cubrir la legislatura para la desaparecida agencia de noticias United Press International, conocido familiarmente en Puerto Rico como Prensa Unida. Realmente no estuve asignada a cubrir a Muñoz Marín porque se me designó la cobertura de la Cámara de Representantes y el patriarca ocupaba entonces un escaño en el Senado, cuya cobertura para la UPI estaba a cargo del compañero Ismael Fernández. Desde el principio, la figura de Muñoz Marín me impactó, ya que su sola presencia llenaba cualquier recinto. Yo tenía 25 años, no sé, no saquen la cuenta, tengo 70 ya. Cuando me acerqué a Muñoz en el Senado a través de Fernández y de mi entrañable amigo Mandil Ramírez, quienes me familiarizaron con los entresijos de la Casa de las Leyes. La oratoria de Muñoz me cautivó desde el palco de prensa del Senado, donde acudí algunas veces para presenciar las sesiones de ese cuerpo legislativo que conducía entonces Rafael Hernández Colón. Pero Muñoz Marín dejó el escaño un año después para iniciar su autoexilio en Italia. A su regreso, las cosas para mí habían cambiado. Y UPI me asignó a la cobertura de su histórico discurso en Plaza Las Américas. Su primera comparecencia pública luego de dos años de ausencia. También me permitió conocer, entrevistar a la gente de la policía que le sirvió hasta su muerte, Julio Quirós, padre de Julito, que ha dedicado su vida a la difusión de la vida y obra del patriarca a través de esta fundación. Fueron muchas las anécdotas que Quirós Padres me contó y reseñó del periplo de Muñoz por Europa. Hago este preámbulo para consignar que desde esa fecha hasta su entierro, ocho años después, la cobertura de don Luis para la agencia de noticias estuvo a mi cargo. Pude tener acceso a su casa y a reuniones en el histórico bohío con el liderato popular gracias a Mandín y a Severo Colbert Ramírez, que me escolaron en más de una ocasión. Como decía otro entrañable compañero, que fue secretario de prensa de Muñoz Marín en la gobernación, no es lo mismo caer en gracia que ser gracioso. La alusión de Ismaro Velasco era, obviamente, a doña Inés, que me abrió las puertas de acceso a su esposo. Recuerdo una de esas reuniones con el liderato en la que saqué mi libreta de apuntes y mi pluma. Al percatarse de ello, Muñoz Marín me advirtió que si estaba allí como periodista me tenía que ir, pero si estaba como amiga, no podía tomar nota. De inmediato guardé mis utensilios de trabajo y me quedé como oyente. Entre las cosas discutidas en esa reunión estaba una visita programada del expresidente venezolano, Rómulo Betancourt. Al terminar la reunión, me acerqué a doña Inés y le dije que no podía irme con las manos vacías, ya que tenía que justificar ante UPI aquella tarde de trabajo. Le indiqué que lo que me interesaba reseñar era lo relativo a la visita de Betancourt, quien junto al también ex presidente de Costa Rica, José Figueres, formó con Muñoz Marín en la llamada izquierda democrática del Caribe. Además, le dije que en memoria auditiva retenía algunas frases de Muñoz sobre el asunto, pero que quería citarlo bien. Recuerdo que doña Inés le dijo algo al oído de don Luis, luego se levantó de la mecedora y me dejó sentarme allí al lado de su esposo para que lo entrevistara sobre el asunto. Era la época en que los hosti-récords eran hosti-récords. Y todo lo escuchado allí, excepto lo que luego Muñoz me dijo sobre Rómulo Betancourt, no fue difundido por mí. Como nunca he ejercido el voto en Puerto Rico, UPI me exignó siempre a cubrir el día de las relaciones a Muñoz y a doña Inés votando. Para ello me desplazaba cerca del mediodía a estos predios, en los que no existía esta edificación. Para guardar el momento en que la pareja saliera de su casa, se montaba entonces en el carro de la escolta para seguirlos a sus lugares de votación. Así fue la experiencia en colegios cerrados, entre abierto y abierto, tanto en elecciones como en votaciones especiales. Una nota al calce sobre este tema es que en las elecciones de 1980, las primeras en las que Muñoz ya no la acompañaba, me mandaron a cubrir de todos modos a doña Inés, quien al salir de la casa y ver que me iba a montar, como siempre, con la escolta, me llamó y me invitó a subir a su vehículo. Luego de votar, cuando regresamos aquí, y me aprestaba a bajarme del carro, doña Inés me dijo algo así como gracias por acompañarme, así no me sentí tan sola. Todas estas instancias las menciono para explicar por qué fue asignada por UPI a cubrir diariamente la última hospitalización de Muñoz Marín en la clínica Mimilla, en Santurce. Mi turno en la clínica para esperar las partes del doctor Roberto Bozó, su médico de cabecera, y las visitas que se acercaban eran en las horas del día, ya que las noches me relevaba Rubén Sánchez, entonces un joven reportero y hoy empresario de comunicaciones, hijo de Luis Felipe Sánchez Capa, el periodista que cubrió el Senado para el periódico El Mundo cuando yo llegué a cubrir la cámara. Recuerdo que en la madrugada del 30 de abril de 1980, mi jefe inmediata en UPI, ni el Zapietri Castellón, me llegó para decirme que Rubén acababa de avisarle en que Muñoz había fallecido. Inmediatamente llamé por teléfono a la casa de don Roberto Sánchez Vilella y me atendió su esposa, Yaneth Ramos Bonomo, quien al darle la triste noticia le pidió tiempo para preparar a don Roberto. Así que le dije que lo llamaría cuando llegara a la oficina de UPI en Puerta de Tierra para obtener su primera reacción. Lo llamé entre las cuatro y cuatro y media de la madrugada y recuerdo la voz compujida de don Roberto al expresarse sobre el compañero de tantos años de luchas políticas y gubernamentales. En esa época, UPI transmitía a través de teletipos que usaban señal telefónica. Un teletipo enviaba las notas a la central de la agencia en Nueva York, otro a los periódicos clientes locales y otro con noticias redactadas de forma breve a los clientes de radio y televisión. La editora del Caribe traducía las notas al inglés para los servicios de Estados Unidos e internacionales. Las reacciones fueron profusas, tomadas mayormente por teléfono y algunas recibidas por teles de la autoridad de comunicaciones. Los reporteros vestimos de rupto para la ocasión, no porque se nos ordenara, sino porque quisimos hacerlo en señal de respeto. Me tocó cubrir las guardias de honor en el Capitolio, siendo la más significativa la de mi querido amigo Mandín y otros fotoperiodistas de la época, como el amigo y compañero Luis Ramos, que recogieron con sus lentes en la que figuraban los cinco primeros exgobernadores electos de Puerto Rico. Muñoz Marín en el féretro, flanqueado por don Roberto, don Luis Aferré, Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barcelón, que era el incumbente. Previo al día del entierro, mis jefes informaron que tenía que irme a Barranquitas en la madrugada, adelante de la caravana que llevaría el féretro a su última morada. Llegué a Barranquitas alrededor de las cinco de la madrugada. Ese pueblo estaba expectante ante la jornada que se avecinaba y que llevaría una multitud de puertorriqueños hasta allí. En 1980 no existían los celulares y yo tenía que transmitir con cierta frecuencia a UPI en San Juan notas sobre el ambiente y los preparativos. Era una época en la que la criminalidad no temorizaba como ahora, mucho menos en los pueblos de la isla. Así que llegaba a cualquier casa y preguntaba si tenían teléfono, me identificaba y pedía permiso para usarla con cargos revertidos. La hospitalidad y solidaridad puertorriqueñas fueron la orden del día. No solo me dejaban usar el teléfono, sino que también me daban café, agua o refresco para acompañar algún alimento sólido que me brindaba. Y hasta el baño me dejaban usar. Casas que tenían fotos de Muñoz recibían velas y rosarios frente a la imagen. Algunos contaban anécdotas del patriarca y otros, los más ancianos, hablaban hasta de Luis Muñoz Rivera, el padre de los Luis, cuya casa natal es un museo en esa población. Mientras transcurrían las horas previas a la llegada de la caravana fúrebre, visité ese día el mausoleo de la familia Muñoz y otras áreas del pueblo para hacer notas descriptivas y entrevistas en torno a lo que se convirtió en el entierro más multitudinario del siglo XX en Puerto Rico. Cuando llamaba a UPI, escuchaba la radio o veía la televisión en alguna casa que me iba enterando de lo lento que avanzaba la comitiva que había salido del Capitolio hacia la Catedral de San Juan antes de iniciar el recorrido a Barranquita, lo que auguraba una larga jornada hasta que el cortejo fúnebre llegaría a la montaña. Los periodistas y algunos políticos nos fuimos acuartelando en el reducido espacio del mausoleo. Sabíamos que no podíamos ir ni al baño hasta que terminara el acto fúnebre. Recuerdo que la compañera Huilda Rodríguez, que cubría para el nuevo día, y yo tuvimos que abrazarnos en la estatua de un ángel a la cabecera de la fosa donde se colgaría el féretro para no ser arrastrado por aquellos que querían abrirse huecos a codazos en busca de mejor posición. Cayó la noche y el gentío en el área del mausoleo aumentó desproporcionadamente. Cuando la comitiva llegó, se iniciaron los esfuerzos por abrir pasos para llegar al mausoleo. Escuchamos una voz femenina que gritó con voz potente y emocionada, déjenos enterrar a Muñoz en paz. Para la gente, poca gente lo sabía entonces, porque no era una figura pública, pero se trataba de Victoria Muñoz Mendoza, la hija menor del patriarca, que estuvo a punto de perder parte de su vestimenta a causa de los empujones, como nos pasó a Huilda y a mí. El llamado fue efectivo, pero alrededor de la fosa los políticos trataron de sacar de sus sitios a los periodistas, como siempre. Eso no ha cambiado. Y llegó un momento en que Huilda y yo nos sosteníamos en un solo pie al lado de la estatua para no ser arrancadas literalmente del lugar. Fue un acto sencillo y emocionante. Para mí despedir a Muñoz Marín significaba decir adiós al político, que aún hoy día, puedo decir, es el que más me ha impresionado en mi trayectoria como periodista. Era medianoche, cuando diste por teléfono la última nota sobre el magno acontecimiento para luego emprender el regreso a San Juan, a donde llegamos en la madrugada. Muchas gracias. Ahora corresponde el turno al compañero periodista Raúl Quiñones. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo también me uno al agradecimiento por permitirme participar en esta actividad y extiendo igualmente mis saludos a las distinguidas personalidades que se encuentran hoy aquí, especialmente a la senadora Muñoz Mendoza, a don Carlos López Feliciano, a quien cubrimos muchas veces, y al doctor José Fernández. Yo se supone que hable hoy de materia técnica y de cómo comparaba esa materia técnica en aquella época con la de ahora, con la tecnología de ahora. Por lo menos eso fue lo que me dijo Linda, esas fueron las instrucciones que ella me dio cuando me llamó para participar en la actividad. Pero no puedo resistir a hablarles también de algunas experiencias que yo tuve con don Luis, que podrían describirse más bien como anecdotarias. Una de ellas fue cuando él se reunió con don José Figueres y don Rómulo Betancur en el Hotel Caribe Hilton. La fecha no la recuerdo ahora. Pero sí recuerdo que yo coincidí con él en la puerta del ascensor del hotel y también venía un periodista del San Juan Star. Para esa época, los periodistas del San Juan Star, pues casi todos eran americanos. Y ese periodista le pregunta a don Luis, ¿qué nos podría decir usted a nosotros sobre don José Figueres y don Rómulo Betancur? Y don Luis le dice algo más o menos como lo siguiente, ¿verdad? No lo estoy citando textualmente, pero le dice, bueno, pues, se trata de dos estadistas que han hecho mucho por sus respectivos países, pero que también han ayudado mucho a Puerto Rico y a este servidor en la difícil tarea de gobernar a esta isla. Y por ahí siguió, hasta que en un momento dado hace una pausa y le dice al periodista, no le voy a contestar más nada porque con eso usted escribe por lo menos dos cuartillas. Entonces, seguimos para la actividad de arriba en una de las suites del hotel y había un periodista allí que, pues, se caracterizaba por hacer preguntas, ¿verdad? que muchas veces no estaban acordes con el tema o la situación que se iba a discutir, etc. Y le pregunta a don Luis, oiga, don Luis, ¿cuál es su plato favorito? Y él le dice, mire, señor periodista, yo vine aquí a hablar de asuntos de Estado con don José Figueres y con don Rómulo Betancur. Yo no vine aquí a hablar de artes culinarias. También recuerdo cuando don Luis fue a fotografiarse allá en el año 1979 cuando se implantó el sistema de la tarjeta electoral. Ese día yo estaba con Sandy Moró. Entonces, fuimos hasta allá, hasta el colegio, estábamos esperando afuera, y nosotros, pues, le teníamos este gran respeto a don Luis, que no sabíamos, no nos atrevíamos ni acercarnos a él a entrevistarlo. Y en mi caso yo, pues, era un novato para esa época. Pero, ¿qué pasa? Que salen del colegio y yo, pues, me llené de valor y le dije a Sandy, enfoca que le voy a preguntar. Entonces, don Luis y doña Inés, ellos siempre andaban juntos, se acercan, y yo le digo a don Luis, oiga, el PNP está alegando que la revuelta nacionalista fue igual de sanguinaria que el caso del Cerro Maravilla, porque allí también murieron muchas personas. Y entonces, doña Inés me dice, por favor, Luis no va a responder preguntas en el día de hoy. Y don Luis, ni corto ni perezoso, hace, cállate, Inés, que sí voy a hablar. Entonces, pues, me dio la respuesta, ¿no? Me contestó la pregunta y yo, pues, me fui tranquilo para el canal habiendo logrado eso, que para mí era una gran hazaña, ¿no? Y así por el estilo, llegué a conversar con él, claro, en el contexto de conferencias de prensa y eso, allá en Barranquitas. Pero bueno, con respecto a la fecha que conmemoramos hoy, yo tengo que decirles que la transmisión en vivo del sepelio de don Luis Muñoz Marín fue sin duda alguna un evento muy importante. y para mí fue bien importante por dos razones. Número uno, la obra gigantesca que hizo don Luis en Puerto Rico y número dos, porque fue la oportunidad que tuvieron los puertorriqueños de agradecerle a don Luis lo que había hecho por Puerto Rico. y yo creo que la multitud lo gigantesca de esa concentración de gente desde San Juan hasta Barranquitas pone de manifiesto esa gratitud que los puertorriqueños querían expresar. pero aparte de la importancia del evento en ese sentido, pues hay que decir que fue uno de los asuntos o de los proyectos más complicados en materia técnica. Había que atar todos los cabos necesarios para lograr llenar las pantallas de los miles de televisores que había en la isla y que definitivamente sus dueños no querían perderse ni un solo detalle de tan importante acontecimiento. Ciertamente la responsabilidad o los responsables de lo que en aquel momento se podía calificar como una hazaña. Fueron unos verdaderos héroes. Subir y bajar montañas esa fue la situación por lo menos según me la describen a mí en Telemundo para colocar unas antenas que pudieran recoger con una fidelidad casi perfecta el sagrado momento de la caravana con los restos de Don Luis que se extendió desde San Juan hasta Barranquitas por unas doce horas y no fue una tarea fácil. Fueron doce largas horas salvando toda clase de obstáculos mediante el uso de un equipo que no necesariamente era el más moderno para la época. Yo estuve conversando con el compañero José Medina actual director de ingeniería de Telemundo Linda no conoce pero para aquella época él era técnico y él me dice que en ese trabajo se movilizó a todo el departamento de ingeniería. Había cuatro técnicos ingenieros había tres supervisores dos electricistas más los camarógrafos de noticias y camarógrafos del piso y reporteros. Se utilizaron tres sistemas de microondas receptores transmisores antenas radio teléfonos porque como decía ahorita Irene pues no existían los celulares y aquellos radio teléfonos señores tenían una señal que yo creo que ni de aquí a esa puerta se escuchaba a veces era era un verdadero un verdadero dolor de cabeza y entonces pues me decía Medina que en ocasiones pues por ejemplo ellos ellos enviaron señales desde el Capitolio desde la Catedral de San Juan desde el Cerro La Santa y un relevo de microondas desde Barranquitas en el mausoleo hasta el Cerro Punta y de ahí a La Santa en Calley para entonces desde La Santa enviar la señal a Telemundo además pues se utilizó un helicóptero para filmar tomas aéreas y transmitirlas posteriormente porque imagínese usted si no teníamos las facilidades para para hacer un trabajo más o menos cómodo pues menos podíamos hacer transmisiones en vivo ¿verdad? desde un helicóptero este así que fue toda una odisea de modo que esos trabajos esas dificultades pues yo creo que se han reducido enormemente hoy en día si la si la si la guagua con la antena microondas no puede transmitir desde un sitio pues han llegado al mercado unos equipos que los muchachos han bautizado con con el nombre de mochilas porque se se llevan en la espalda ¿no? y esa y esa mochila pues mire usted puede transmitir por lo menos yo transmití desde Humacao con la mochila puesta en la espalda y el y el camarógrafo al lado y salió la señal claro todavía hay que ese sistema hay que pulirlo un poquito porque hay veces que está uno tiene un delay de 15 segundos imagina imagina usted 15 segundos un televidente mirando a una persona que no le dice nada ¿verdad? ¿segú no usted se conoce un punto que se iban a la aire y se están en mi vida bueno porque nos daban el queú desde el estudio ¿y no sabía si no sabía si está o no no sabía que se iban a hablar con su pantalla no bueno yo yo hablaba y terminaba de decir lo que iba a decir entonces tenía que esperar que me dieran el queú me fija pero lo perdón lo que pasa es que como este no voy a digital hay un delay si el queú está en el aire se tarda 15 segundos en lo que la señal llega al canal exacto es bien embarazoso eso sabe porque uno sabe que está ahí parado no puedo decir nada hasta que venga la señal pero en términos generales obviamente pues la tecnología ha mejorado muchísimo porque si bien es cierto que todavía hay sectores por lo menos en el caso de Telemundo yo no sé en el caso de Guapa pero hay sectores todavía desde donde uno pues no puede coger una buena señal con la microondas de la guagua por ejemplo nosotros yo yo cubría mucho el tribunal de Aguadilla últimamente este a partir del caso de la de la muchacha aquella que de la matricida que llamaba que mató la mamá y entonces pues teníamos que a veces teníamos casi todo el tiempo teníamos que hacer transmisiones en vivo pero para poder hacerlas teníamos que movernos hasta la base Reimi que era desde donde la microondas podía alcanzar la señal y así nos pasaba en otros lugares ¿no? este sin embargo había otros otros sitios desde donde con un chispito así de antena por ejemplo yo recuerdo que yo fui a cubrir una una noticia en el barrio Florida de San Lorenzo y entonces pues cubro la noticia y al ratito llega el muchacho de la el compañero técnico con la guagua y la microondas etcétera y entonces yo estoy conversando así con el camarógrafo y de momento yo veo que allí estaba la guagua pero que la antena pues había salido como como algunos dos pies más o menos y yo le digo al técnico Juan ¿qué pasa? ¿no va a sacar la antena? tenemos que ir al aire me dice no si como ese chispito salimos al aire claro y es porque estábamos cerca de la santa ¿no? y allí pues era un mamey transmitir de modo que todavía quedan algunos obstáculos aunque menores que vencer pero sin lugar a duda la tecnología de hoy en día ayuda muchísimo y yo creo que ha constituido un gran activo para los canales poder llevar mejor su señal a todo el pueblo puertorriqueño muchas gracias para los que no tengan una idea muy clara de lo que estaba contando el compañero Raúl se ha repartido este artículo de la revista Vea Impreso llama mucho la atención esta imagen de este camarógrafo que era de Guapa Televisión por cierto la cámara este monstruo lo treparon al techo de la catedral para poder tener una mayor visibilidad y comparando aquel momento hace 34 años con los avances de la tecnología actual pues con estas cositas tan pequeñitas que tiene el compañero fotoperiodista aquí pues ustedes se podrán dar cuenta que es una forma más fácil de hacer el trabajo tenemos con nosotros entonces ahora al compañero Rafael Matos quien nos va a hablar sobre sus experiencias cubriendo la muerte de Luis Muñoz Marín ay perdón delay de 15 segundos aquí gracias ahí está el delay gracias Linda por invitarme y estoy de improviso aquí porque no soy parte del plan que se trazó para la mañana de hoy pero me llamó linda ayer y no pude no pude resistir llegar hasta acá y conversar con ustedes un ratito este hablando de la tecnología le quiero hacer esta anécdota bien rapidito aquí que yo de clase ¿verdad? por supuesto de periodismo digital y le enseño las nuevas tecnologías a los muchachos hoy en día entonces yo le digo a ellos de vez en cuando así cuando estamos hablando yo les explico toda la evolución de la tecnología y le hablo del telégrafo y entonces yo le digo a ellos mi primer trabajo yo lo me citaron una entrevista con un telegrama que me enviaron a casa y un señor en una bicicleta y me trajo un telegrama para citarme a una entrevista y por telégrafo y abren los ojos así se creen que yo tengo como 300 años y el telégrafo cerró los otros días tuvo hasta el 80 por ahí funcionando entonces bueno en efecto aunque parezca el más viejo aquí soy en aquella época de del triste deceso de don Luis pues yo era un muchachito joven estaba comenzando más o menos en el periodismo y pues por las cosas de la vida por las circunstancias pues llegué a jefe de radiación del AP y desde que cayó enfermo don Luis que ya se sabía que no era una cosa que era irreversible pues comenzamos a planificar ese sepelio y toda esa toda esa cobertura con todos los más mínimos detalles ¿verdad? como se hacía en la agencia de noticias en aquella época Irene y yo y los compañeros de UPI y AP pues nos pasamos cogiendo este haciendo carreras de velocidad de quien llegaba primero al teléfono para dictar primero a la agencia pero en aquella época nos peleábamos por quien era primero no porque AP tuvo tres minutos primero que UPI y eso nos daba una alegría por tres años porque bueno entonces los teléfonos se arrancamos porque no se llama los dos no es la de pues en buena serie de circunstancias pues me llevaron a mí a ese periodo de don Luis porque se supone que yo no fuera yo era el jefe de redacción y yo era el que planificaba todo y entonces pues este el día del deceso allá en la clínica Mimilla pues la persona que teníamos la periodista que teníamos en aquella época Beatriz de la Torre este ya no estuvo dos días allí casi sin dormir y ya no resistía y me llama precisamente como a las seis de la tarde y me dice mira ya no puedo más voy a coger un descanso porque más o menos me dicen mis fuentes allá dentro del hospital que vea que puede ser que dure 24 horas más así que yo voy a arriesgarme y y te pido tu decisión y bueno pues claro vete a descansar pues esa noche a las tres de la mañana me llamó Ismaro Velázquez que en paz descanse también para decirme el deceso y pues por supuesto casi sin cepillarme los dientes me fui para para allá para Santurce yo no sé si tú recuerdas que el primero que salió de la clínica tras el deceso de don Luis fue Raúl Gándara hay unos periodistas que me dicen que no que había salido alguien antes pero el primero que yo entrevisté fue a Raúl Gándara y tuve una la primera reacción de la muerte de don Luis y y me fui para la agencia de noticias en aquella época pues uno era como teletipista también en aquella época no había computadora era el teletipista no había llegado y yo mismo me senté en el teletipo prendí todos los switches y todas las cosas que había que aprender allí para transmitir y entonces este el el vocero el reportero del vocero se había ido también a descansar parece que ella no podía aguantar más tampoco se puede descansar y se perdió también ese momento ¿verdad? de tanta de tanto luto y de distresa para Puerto Rico no pudo ser el testigo de ese momento y entonces el vocero publicó una extra que en la primera plana salió la historia mía del deceso de don Luis que yo guardo todavía esa primera plana de hecho la busqué para traerla y no la encontré tan bien guardada que está este el asunto es que estoy tratando de improvisar aquí porque como no no era de como le dije parte del programa pero le quiero mover un poco más esa cosa hacia la parte humana la parte de interés humano de mi experiencia con esta con este evento ustedes ven todavía estamos en ese en ese en ese pleito bueno pues me acabo de enterar 30 años después que me ganaron miren esta esta estamos 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 hablando que yo creo que precisamente hay un pugilato histórico desde hace más de 50 60 años que quien fue primero guapa o telemundo la primera señal que se transmitió ahora pasó lo mismo con la prensa unida y prensa asociada el asunto es que Beatriz bueno Beatriz cuando se levantó por la mañana y se enteró que después de estar tres días allí sin descansar pues había perdido una cosa horrible entonces pues vino vino empujando totalmente con el pecho y se metió a la redacción y pues yo miren yo voy a hablar con doña Inés porque doña Beatriz tenía en aquella época buenas relaciones con la familia de Muñoz y yo voy en el coche fúnebre con doña Inés voy a lograr que me monten y todo eso y yo le dije bueno pues perfecto pero entonces yo le dije pero tenemos que enviar más periodistas porque tenemos que enviar periodistas a Mité Camino tenemos que enviar otros para Barranquita y le cuento esto porque es realmente anecdótico entonces Beatriz se rehusó y yo digo no no eso lo voy a cubrir yo solita y entonces pues tuvimos que hacer como un conclave con el jefe de la PENSA en Puerto Rico y mira y yo le dije mira y él me dijo ¿cuál es tu feedback? y yo le dije no tenemos que tener ayudantes yo no puedo hacerlo sola pues Beatriz se enojó y del golpe renunció ese mismo día entonces ¿qué sucede? pues me tocó a mí ir a cubrir ese pedido me tocó a mí porque los otros estaban ¿verdad? en los arreglos eran las poquitas gente en aquella época y pues yo arranqué para Barranquita esa misma tarde y y todo lo demás lo contó todo lo todo lo verdad el ambiente y el colorido y la cuestión de lo multitudinario que fue eso lo narró Irene pero si lo voy a contar una anécdota bien bien humana que nos sucedieron este mi mamá era de Barranquita así que nosotros conocíamos gente yo conseguí hospedaje y todo eso para quedarme allí yo no tuve que regresar a las 12 de la noche yo siempre que me encuentro con Quique Cruz que estuvo allí conmigo mucho rato al lado mío trabajando mano a mano porque como como dice Irene los que trabajábamos trabajábamos en agencias de noticias había que estar transmitiendo actualizando la noticia cada media hora más o menos cada hora había que estar llamando para allá en aquella época Irene se recuerda y Nilsa también que los periodistas de la agencia nos dice nos echábamos un rollo de 10 centavos un joyito de 10 centavos en los bolsillos para todos los teléfonos públicos que no encontraran pues hacer llamada ¿verdad? por suerte había un teléfono público cerca allí del mausoleo y yo creo que de tanto usarlos los peritos se dañó a mitad ya a las 5 de la tarde por ahí ya estaba dañado yo me cruzo la calle me tocaba transmitir ya eran como las 4 o las 5 de la tarde otra información más un adelanto que no había llegado el sepelio que estaba la cosa que aquello estaba tan y tan tupido allí que no se sabía ese tipo de historia que uno de colorido como nosotros le llamamos descriptiva y entonces ya no había teléfono público entonces yo conocí unas parientes de mi mamá y le grité en un balcón arriba mira usted me deja entrar a usar el teléfono y me dijeron ven suba suba porque no lo vimos y yo subo para allá me meto en la sala de la gente muy amable y pido por el teléfono y yo lo que necesito es usar ah pues quiero usar el baño quiero un poco de café no yo lo que necesito es el teléfono y entonces pues se me acerca una muchacha barranquiteña muy morita preciosa ella y me dice te vamos a prestar el teléfono pero tienes que decirle a aquel que está allí que era Kike Cruz que suba para acá porque queremos conocerlo porque sé eso es lo que te va a costar a ti usar el teléfono la muchacha sin ninguna de fachater me dijo que Kike era precioso y tenías razón tenía una melena de pelo los ojos verdes jovencita bien espigado y yo fui donde yo no sé si que se regula eso pero yo fui donde le dije mira Kike tú me vas a salvar la vida porque yo tengo que transmitir y necesito el teléfono y Kike muy amablemente fue allá y las conoció y habló un ratito con ella y yo transmití así fue que yo pude salvar mi responsabilidad gracias a la belleza de Kike Cruz quiere decir que los ojos verdes de Kike te abrieron las puertas para una buena cobertura periodística no era un problema técnico no fue un problema humano pero lo resolvimos entonces pues por supuesto como describe Irene nos quedamos allí los periodistas cuando llegó el coche fúnebre que no podía accesar con el ataburo a la tumba que surgió la voz de doña Victoria que por suerte como dice Irene nadie sabía que realmente que verdad que con esa voz tan potente y con tanta autoridad que después después la vida me dio la oportunidad de trabajar con doña Victoria como su ayudante de prensa por un tiempo verdad por un tiempito así que tuve tuve esa gracia el asunto es que por fin se abrió paso y yo noté que Irán Collazo estaba trepado en un árbol porque tú estabas más cerca de la tumba pero yo no pude llegar hasta ahí por la multitud y entonces estaba trepado en un árbol que quedaba en la misma entrada del cementerio del mausuleve allí me trepé yo también y desde allí yo cubrí los últimos britos del cepelio de don Luis a través de los años déjeme decirle esto a través de los años yo he escuchado las cuentos y las narraciones de los periodistas que conocieron a los Luis de cerca como yo estaba comenzando mi carrera en aquella época yo no don Luis salía de la política y yo entraba al periodismo o sea que yo no tuve la oportunidad nunca de entrevistarlo lo vi en mucho tuve cerca de él en muchos conclaves que hubo en el Partido Popular allí en Puerto de Tierra porque la APEC iba a cruzar la calle del Partido Popular allí y en varias en varias ocasiones en la legislatura pero nunca me le pude acercar a hablar con él ¿verdad? y eso pues ha sido una de las amarguras de mi carrera periodista que no tuve esa oportunidad y yo ahí con las anécdotas de los compañeros las bohemias en la que hay en el bohío cuando don Luis se reunía con los periodistas en la época en la época anterior la de nosotros allá en en el viejo San Juan etcétera etcétera son anécdotas maravillosas donde don Luis fue periodista también y sabía muy bien manejar a los periodistas porque sabía que no hay nada más peligroso en el mundo que una manada de periodistas nerviosos ¿verdad? y los manejaba muy bien me dicen así que yo me perdí todo eso pero tristemente lo más cerca que pude estar de él lo más cerca cerca fue el día de su sepelio y bueno lo cubrimos con mucha dignidad y para mí fue una experiencia periodística inolvidable muchas gracias Rafael bueno ciertamente don Luis fue periodista y por eso es que sabía muy bien que con la información que le había dado al compañero que Raúl narró en su anécdota con lo que le había dicho daba para dos cuartillas suficiente bueno vamos a escuchar ahora a a Quique Cruz el director de Noticentro Quique esa noche Quique se fue la noche anterior a Barranquita y así se aseguró estar en el lugar a la hora indicada cuando llegara el féretro de don Luis Muñoz Marín adelante Quique gracias linda y a los miembros de la fundación gracias por invitarnos yo guardo dos momentos para mi muy importantes en mi memoria el primer encuentro cercano que yo tuve con don Luis Muñoz Marín yo era un muchachito que se yo 6, 7, 8 años en mi pueblo de Orocovis y nos llevaron de la escuela a una inauguración de una fábrica de fomento la primera que se inauguró allí en Orocovis porque iba el gobernador y estábamos todos allí frente a la puerta entrada de la de la fábrica en ese momento llega la escolta ¿verdad? don Luis se baja de su carro y la banda de la policía empieza a tocar un paso doble español el gato Montes y a mi jamás se me olvida yo tengo esa imagen clarita en mi mente cuando Luis Muñoz Marín pasó frente a nosotros nos saludó y entró a la inauguración todavía se me paran los pelos la otra tuve el privilegio de estar medio emparentado con don Paco Raola que era amigo de Muñoz don Paco pues reunía muchas amistades de esa época en su apartamento y éramos vecinos también yo vivía en el mismo edificio estaba don Paco era tío abuelo de mi primera esposa y yo compartía mucho éramos bien pana don Paco y yo y don Paco me invitaba a todas esas actividades esas tertulias que él hacía en el apartamento con sus amigos que allí iba don Jorge Fonsaldaña Manolín Rivera Amato Colorado todo ese grupo iban allí a hacer tertulias aunque don Paco los invitaba recuerdo una vez que tenían un grave problema y yo oyendo esa conversación ellos le querían hacer un regalo a Muñoz y el grave problema era bueno decidieron que le iban a regalar una pequeña nevera para que lo ubicara creo que en el bollío o en algún lado le hacía falta una nevera a Muñoz pero el gran trauma que ellos tenían era que doña Inés le había advertido que Muñoz no se enterara porque si Muñoz se enteraba le devolvía a la nevera y eso para mí fue significativo y fue una gran lección marcó para mi vida el estilo la moral la ética que yo he llevado he tratado de llevar en todo mi desempeño profesional ese momento esa anécdota de que Muñoz si se enteraba le devolvía a la nevera será el reflejo de la grandeza de ese señor también tuve el privilegio de venir con don Paco un día me llama y me dice ¿quieres conocer a Muñoz? yo imagínate tú seguro que sí pues vamos para Trujillo Alto que me invitó y nos sentamos en el bollío está por aquí detrás ¿verdad? estábamos sentados don Paco don Luis estábamos hablando allí qué sé yo y de momento alguien vino ese detalle no lo tengo claro quién fue que le dijo a Muñoz que se habían presentado un grupo de estudiantes New Yorkans de puertorriqueños criados en Nueva York que en esa época hacían mucho esas excursiones hacia acá para que conocieran sus raíces y se habían presentado ahí querían conocer a Muñoz que si entonces Muñoz le dice si como no traelo se sentaron allá al frente y recuerdo que uno de los estudiantes de hecho jóvenes le pregunta a Muñoz sobre la estadidad que por qué Puerto Rico no podía ser estado y Muñoz le dio toda una disertación que fundamentalmente estribaba en el problema fiscal el problema económico de cómo Puerto Rico no podía absorber ese cambio ni la economía americana podía absorber el asunto de Puerto Rico y fue una explicación bien 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 interesante que otro día la podemos la podemos hablar pero tuve el privilegio de escucharlo de la boca de Muñoz finalmente pues me tocó cubrir el entierro de don Luis nosotros como ya hemos han dicho aquí nos fuimos el día anterior a Barranquitas yo era de Orocovi que eso es 20 minutos yo me conocía Barranquitas muy bien y alquilamos un espacio en la oficina del licenciado Marcucci nada más se me olvide ese apellido tampoco que era el hermano de la muchacha que era secretaria nuestra en ese momento en el departamento de noticias María Marcucci una oficina cerca de la plaza cerca de lo que llamaban en aquel momento los que conocen Barranquitas el casino por allá y nos fuimos de la noche anterior nos dormimos esperando la televisión en ese momento para este tipo de cobertura estábamos en una etapa primitiva como muy bien les explicó Raúl fue muy difícil hacer esa cobertura pero se hizo el relevo de microondas por ejemplo de Barranquitas era hasta el cerro Cerro Punta había un cerro que había otra microonda de allí la recibían la que teníamos en Barranquitas para sacarla y repetirla hacia Cerro La Santa y de Cerro La Santa los estudios en Guapa o Telemundo en Atorrey nosotros en Guaynabo ellos en Atorrey y así fue que logramos sacar señal fue bien difícil no teníamos teléfonos celulares no teníamos forma de comunicarnos los boquitoquis eran apenas llegaban hacer un chorrito de señal lo que salía era para comunicaciones cercanas pero aún así estábamos bien concentrados en nuestro trabajo y hacíamos boletines etcétera 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 la cosa pues fue funcionando bastante bien había mucha gente esto lo otro pero llegó un momento que aquello se complicó aquello no no nos podíamos mover definitivamente y empezamos a tener problemas con las baterías de nuestros equipos que eran unas cámaras gigantescas y usaban unos cinturones gruesos que estaban llenos de baterías y eso era lo que le daba la carga para que las cámaras funcionaran pequeños detalles los cargadores los habíamos dejado en la oficina y no podíamos cruzar no había forma de salir de allí desafortunadamente para nosotros cuando llega el momento culminante del entierro de Muñoz nosotros no pudimos salir al aire lo hizo el compañero de Telemundo Telemundo logró salir al aire para nosotros fue frustrante obviamente dentro de la competencia etcétera etcétera pero en el fondo de nuestros corazones nos sentimos contentos porque el pueblo de Puerto Rico pudo ver el entierro de Muñoz y eso era más importante que cualquier otra consideración fue ese momento describir ese momento es tan difícil no olvido tampoco cuando Victoria Muñoz entra estaba sudada estaba o sea Irene dice que por poco pierde parte de la ropa porque de verdad caminar por allí no era fácil las luces el calor y cuando ella pronuncia unas palabras algo así compatriotas que era como Muñoz siempre comenzaba sus discursos compatriotas dejen descansar a Muñoz en paz algo así aquello se paralizó pero una cosa increíble un silencio se paralizó aquello pudieron sacar el féretro y proceder a enterrar a Muñoz pero si no llega a ser por eso todavía estuviéramos allí impresionante fue bien 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 difícil pero una experiencia yo estoy escribiendo unas cositas para cuando me retire y tengo una parte que va dedicada a eso le doy gracias a Dios por haberme permitido el haber vivido esas experiencias realmente de verdad no tengo palabras para describir esos momentos fue bien aleccionador bien impactante profesionalmente espiritualmente conocer el pueblo de Puerto Rico porque aquello allí lo que estaba era el verdadero pueblo de Puerto Rico la gente pobre como lloraban realmente yo veo difícil que se pueda volver a repetir en Puerto Rico un evento como ese espontáneo fue de verdad una cosa desde el punto de vista como experiencia una cosa maravillosa quizás suene contradictorio haber pasado por esa experiencia como periodista pues eso no tiene precio no hay no hay forma de de volver a repetir eso si eso se diera hoy día pues sería otro cantar porque hoy día yo le estaba contando a a uno de los compañeros aquí que acabo de llegar de un de una convención y esta compañía israelita nos vendió un equipo una aplicación que ahora con el celular yo puedo desde aquí poncho tirame en vivo y transmiten vivo por el celular en aquel momento cuando Muñoz cuando el entierro de Muñoz las microondas eran como casi como esta mesa las cámaras pesaban muchísimo estos compañeros fotoperiodistas eran héroes porque cargar ese peso fuerte y el problema es que eso era tecnología de tubos se acuerdan los tubos esos famosos que eran se calentaban era un problema pero se hizo hay otro detalle antes que termine que quiero mencionarlo de las experiencias vividas allí ese día y es que la persona que venía guiando el coche fúnebre cuando llega a Barranquitas no sé si recuerdan ese detalle y que aquella multitud o sea era una cosa pero impresionante el hombre se puso nervioso salió y arrancó y se perdió y después no había llave para abrir el si quieres usa el micrófono para que lo podamos oír yo tenía un secundario de Barranquitas que me había prestado alcalde lo prestado que yo tenía de Barranquitas para poder hacer todos los trabajos que había que hacer y me pidieron una baja prestada que ellos tenían para poder romper porque el chofer cogió la llave y se fue se fue verdad no lo inventé y entonces yo por la reja porque no se podía salir le di la barra a esa barra a hacer y con eso rompieron el coche para poderlo sacar y para mí para mí eso fue una experiencia porque yo había dos días llegué un día salí exactamente a las dos de la mañana ese día fue bonito me quedé ahí bonito salí por la mañana y para poder llegar un policía me tuvo que mandar a la motora y me pude llegar en el carro oficial del instituto que yo tenía y eso fue un desastre porque como la tierra era para una hora pues tuvimos que estar porque no cabía la caja no cabía en la fosa no cabía por la sencilla razón de que estaba muy afuera la caja de donde la primera entonces solamente había 18 pulgadas para nosotros como montar una caja tan grande y nos pusimos a un local y encontramos algo de metal y de par es una caja de bronce que le pusieron encima y debajo estaba la la tumba de la caja de Rivera tuvimos que subir en bloques subió el largo la la idea como respecto al círculo y subimos en bloques dos pies y medio para poder esperar a donde esos bloques no se secan usted no cumple unos bloques que está seco de o sea y cuando vamos a meter la caja y cierro y esos bloques se caen todo un desastre y entonces le pusimos pedazos de plancha de reno para que aguantara las cosas que pasaron otra cosa que yo me tomo un tiempo que yo traje todo el tiempo una señora cuando sacaron el pérez como no se podía pasar lo que hicieron fue que no alzaron para pasar los demás en manos para poderlo meter y una señora estaba agarrada de la caja y cuando la alzaron la pobre señora se quedó en el aire y se quedó en el aire porque metía y ella iba ahí a cantar eso es eso es porque ahí en adelante yo conocí a los niños porque semanalmente yo tenía que ir a la chica con ella y ahí y llamaba a la chica que yo quiero ver ella me decía perichito yo quiero ver a perichito que en cuanto te interesa yo tenía que poner la madrugía porrar que era el que decía que le decía a Luis pero no lo vi sigue con lo que sea y el tuve casi casi más de más de cuatro cinco meses preparando la 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 y después ya no me gustó eso, yo aprendí, me dio, se terminé porque fue una maestra y me daba unos regalos. Un día yo le dije, el dinero, ¿por qué no le ponen unas cadenas alrededor? Me dice, Muñoz, rompió las cadenas de este país. Y después ya me dio la oportunidad también de tener la oportunidad de regalos en el entierro de la Puginé. Ustedes saben que al lado de la tumba, de los primeros regalos, estaba la tumba del Nefano. Y ella quería que se enterrara al lado, que era el único asiento que había. Entonces hubo que hacerse un montón de trámites en sacar los restos y eso. Una cuestión de, señor, para poderla deserrar el ambiente, no hay que coger. El mismo casito, ¿no? Pero eso con mucho gusto. Déjenme decirle que, yo no sé si los colegas periodistas están de acuerdo conmigo, pero creo yo que el sepelio de don Luis Muñoz Marín fue el único sepelio nocturno en la historia de Puerto Rico. Sí. Bueno, imagínese, yo salí de allí exactamente el día del entierro a las tres y media de la mañana. ¿Ok? Porque yo, para venir a Trujillo Alto, a esa hora, yo salí a las tres y media de la mañana porque se nos dio instrucciones por parte de doña Inés, que eso no se podía quedar solo. Entonces hubo que hablar con el cuartal de la policía para que mandaron los policías para que estuvieran toda la noche velando la tumba porque se tenía miedo de que fueran a meterse a tratar de sacar recuerdos o algo. Y entonces tuvimos que esperar que se fuera todo el mundo que no se querían ir. Y entonces sellar la tumba con cemento, borrarla bien, sellarla y entonces poner cuatro policías dentro del mausoleo y dos policías fuera. Y a esa hora, después de que todo se quedó listo, a esa hora yo me vine para Trujillo Alto a las tres y media. Pasé mucho trabajo, pero lo hice con gusto. Los Luis se merecían eso y mucho más. Muchas gracias. Muy bien. Quique, lo único que nos recoge el artículo de la revista Bea, porque tú no lo dijiste obviamente, fue el detalle de que te quedaste sin batería. Esa me la debes. Esa me la debes. Y abonando a esa... Es que es la primera vez que yo voy a conocer eso. Y tenía que estar yo aquí. Abonando. Lo que dijiste de lo que hizo de la nevera. Esa es una... Debocación de aquella generación. Por lo menos, don Roberto Sánchez y ella, según considera en su libro La Hija, cuando llegó la televisión a Puerto Rico, le mandaron un televisor a su casa. Y ellos estaban felices, pusieron paveres y el indio. Cuando llega don Roberto, pregunta, ¿y eso qué? Lo mandó fulanito de regalo. Llama enseguida que se lo vengan a llevar y no sé qué. Y lo devolvían. Eso era la generación que no había oficinas de ética, no había códigos de ética. Era la ética natural. Y abonando a esa anécdota que hizo Quique y a la que ahora nos regala Irene Garzón, sobre la honestidad de Luis Muñoz Marín, mi mamá, que fue una de sus secretarias en la oficina en Fortaleza, me contó un día que todos los meses don Luis le mandaba a mi, a Jorge Fonsaldaña, era el secretario de Hacienda para esa época, ¿no? Le mandaba un cheque que obviamente el secretario de Hacienda se lo devolvía de la misma manera y era para pagar los alimentos que su familia consumía en la fortaleza. ¿Ok? Cuando yo llegué a mi vine y me buscaba a la casa del gobernador, ah, esa es la casa del campo, pensando yo, los presidentes de suelo americano tienen casa del campo, casa de ragueo o eso, y se me hizo una incidencia. Yo me quedé con la boca abierta porque era una vivienda humilde, que muchos, 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 muchos tienen mejores casas. Se llama una cosa bien sencilla. Así que eso es una cosa impresionante. Hay una preguntita por aquí. Yo quería decir que yo también estuve en el entierro y estuve al lado de la persona que él entró. Para mí era una ancha. Yo no... Para mí era una ancha con que le empezaron a dar al coche de funeral. Para mí era una ancha, pero si él le dice que fue... Pero yo lo vi, yo vi cuando él... Empezaron a darle. Yo creía que era que se había trancado la cerradura o se habían perdido las llaves. Yo no sabía que era que el chofer salió disparado. ¿Qué le dio aparente como un ataque de pánico? Sí, no, porque déjeme decirle, estar allí era un peligro porque te empujaban de un lado y de otro y tú no podías ni siquiera moverte. Yo me acuerdo cuando sacaron el ataúd. Aquello allí fue una cosa pero bien difícil porque era que había tanta gente aglomerada, bueno, apiñado, como sardinas en lata. Yo estaba al lado del ataúd y no pude entrar al mausoleo. Cerraron los portones. Y le dije a una persona, ayúdame, que yo como quiera, yo quiero estar allí dentro. Y brinqué por encima de la verja. Y recuerdo que vi cuando Hernández Colón despidió el duelo. Y fue algo, de hecho, yo retraté, yo tengo el ataúd de Muñoz. Me pasa que, como dice el compañero, yo lo tengo tan guardado que yo tengo un montón de fotos porque del entierro y cuando él fue al capitorio. Porque yo me acuerdo que Muñoz murió del 29 al 30 de abril. Fue en la madrugada del 30. Entonces, yo me acuerdo que mi tía llamó a casa como a las 7 y media de la mañana. Mi papá coge el teléfono y de momento el padre mío empieza a llorar. Y yo dije, ay Dios mío, se ha muerto alguien. Y papi empieza, ay Dios mío, se murió Muñoz. Y ahí empezamos todos a llorar en mi casa. Yo me acuerdo que yo en ese momento no tenía carro, yo tenía 20 años. Y le dije a mi hermana, mira, yo amo a la farmacia que voy a comprar unos rollos de cámaras. Porque hace tiempo no había cámaras digitales. Y esto, que yo quiero ir al Capitolio porque ahí es que lo van a velar. Y estuve cuando llegó el ataúd de Muñoz y estuve al lado de los cinco exgobernadores y vi como ese pueblo se desbordó en sentimientos, en lágrimas, en solidaridad con la familia Muñoz, con doña Inés, con Victoria. Fue una cosa impresionante. Entonces, yo recuerdo que para ese tiempo, Angelo Berrío, que fue alcalde de 20 años, yo soy de Caguas, líder político de Caguas. Para ese tiempo, Angelo Berrío había perdido las elecciones en el 76 cuando ganó Romero Barceló. Él no era alcalde. Él era candidato alcalde contra el del PNP, que para ese tiempo era Miguel Hernández Jodríguez. Entonces, esto... Pero volviendo, cuando mi hermana me dejó en el Capitolio, yo le dije, olvídate que aquí tiene que venir gente de Caguas. Yo estoy aquí a pie, pero me voy a encontrar a alguien, me voy en Pompa Caguas. Y así hice. Tiré muchos retratos, le di el pésame a doña Inés. Vi el desborde de esos sentimientos de ese pueblo que tanto quería a un hombre más grande que era Puerto Rico, que para mí es Luis Muñoz Marín. Yo soy muñozista y yo llevo una guagua todos los años, hace 32 años, de Caguas a Muñoz, en el natalicio de Luis Muñoz Rivera, que lo celebró la Fundación el tercer lunes de cada mes de julio. Al igual que vengo aquí, también y traigo una guagua cuando es el natalicio de Luis Muñoz Marín, en febrero 18, pero lo celebran en el tercer mes de febrero. Entonces, yo le dije, me encontré a Angelo en el Capitolio de noche, que él fue quien me mandó con una gente para Caguas. Le digo, Angelo, tú vas a poner alguna guagua para los que queramos ir a Barranquita. Y me dijo, sí, yo voy a alquilar dos guaguas. Y yo me acuerdo que él las puso en la autopista. Allí yo fui. Fueron dos guaguas de Caguas. Cuando se acaba el entierro, que yo tiré fotos, que se las voy a donar a la Fundación Muñoz Marín. Tengo muchas fotos. Inclusive, cuando fueron a enterrar el ataúd, yo tiré fotos del ataúd, ya para enterrarlo. Y Hernández Corón despidiendo el duelo. Pues... Gracias, gracias por su aportación. Si alguien más... Si alguien más tiene alguna pregunta, un comentario, es el momento de compartir con los periodistas. Adelante. ¿Alguien más desea decir algo? Por supuesto. Doña Victoria, venga por aquí. El de los ojos verdes. Gracias. Bueno, este, yo tengo algunas... Unos comentarios que... Pueden, Issa, darle alguna... Alguna perspectiva a su relación con la prensa. Que era terrible. O sea, él le tenía pánico a la prensa. Y gracias a Dios, la prensa... No. Sí, sí, nada, tampoco fue lo todo el mundo bueno. Pero... Pero él no... Él tenía miedo porque... Terrigenizaran sus palabras. Y yo las veo ahora, tergiversadas en la prensa. De cosas que yo sé y lo que dice la prensa no es lo que es. Pero de todas maneras, él era bien cuidadoso y entre las citas de él está, la prensa puede ayudar al gobierno, el gobierno no puede ayudar a la prensa. O sea que no, era una relación. Bueno, estaba, yo me acuerdo que él, usted es periodista también, un día me presentó, yo lo conocía, pero me lo presentó a Ismael Fernández. Entonces él me dijo, este es un periodista estadista, pero bueno. El pero, pues, es el contraste. Entonces la otra cosa es cuando salió el retrato, que había que retratarse, y entonces le dijeron que los populares, unas viejitas y eso, que ya no se querían retratar porque salían feas y qué sé yo. Y entonces él les dijo, el popular más feo es el que no se retrata. Y así logró que todas esas viejitas, esas personas que tenían esa miedo a que el retrato afuera, a ser de alguna manera fea. Bueno, hay otras cosas sobre el entierro que no se han dicho, yo no sé si aquí en la fundación hay, es que llegando a Caguas empezamos a ver unas pavas, el perfil del jíbaro en negro, pan, tierra y libertad en negro, sobre el fondo blanco. Eso lo vimos en Caguas, y yo no sé si la fundación, ¿lo tienen? Ah, pues, eso es bien bueno. Yo nunca había visto, y más nunca lo vi, claro. Pero era un dolor del pueblo, o sea, y de los populares sobre todo, pero del país. Entre las cosas que él decía, cuando todavía el partido no tenía el gobierno, en el 40, le decían, ah, don Luis dice todas esas cosas porque con la boca es un mamey. Y él decía, no, con el poder es que es un mamey. O sea, él tenía una habilidad, una inteligencia y habilidad de llegar al punto, en pocas palabras. Pero nada, eso fue, cuando yo llegamos allá al cementerio, aquello era imposible, yo vi que era imposible. Yo no podía abrir la puerta del carro, aquello no se movía, era una masa humana. No había espacio entre una persona y otra. Y yo dije, pues, Dios mío, aquí nos vamos a quedar. No se atacó. Y entonces logré bajar la ventana y decirle, échense un poquito para atrás, porque yo quiero salir y entonces quiero ir a la tumba, ¿no? Y entonces, pues, me obedecieron. Y se echaron para atrás y según yo pasaba, esa masa que era sólida, se iba, me daba el paso. Entonces, lo que yo dije en aquel momento es que nos dejaran enterrar a Muñoz Marín con todo el respeto que se me decía. Déjenos enterrar a Muñoz Marín con todo el respeto. Porque era una cosa, una locura. Era una locura. Y, pues, obviamente, surqué efecto. Se había visto recordando. Sí, sí. Pero es un momento bastante… Bueno, mi mamá se parecía también, pero no así. El entierro de mi mamá también fue multitudinario. Pero ese entierro, lo único que me dicen que se compara es con el entierro de Muñoz Rivera. Yo, pues, no sabía nada de eso. Pero las personas, mi mamá, que había visto el entierro de Muñoz Rivera, que iba por los pueblos, pues, mi mamá me decía que eso era increíble. Pues, el entierro de mi papá fue el entierro más grande, quizás más grande que el de Muñoz Rivera. No decía que nada, fue un momento en que el pueblo, de alguna manera, le dio las gracias. Y no el pueblo popular, sino todo el pueblo. Él fue a honrar a la tumba. Esa multitud, esa multitud, lo que quería era despedirse con el dolor que significaba la pérdida y despedirse de él. Y entonces, todo el mundo quería despedirse. Pero entonces, tenemos que enterrarlo, ¿no? Y todos estos incidentes que ustedes me cuentan, es que, Díaz, tú eres hermano del Galdón, de Trujillo Alto. Todos esos incidentes, pues, yo creo que hasta valdría la pena recogerlos. Los de la prensa, la persona, que, o sea, hay un libro que tengo que es el día que Muñoz Marín murió. Bueno, ok, pero es un libro, ¿cuál es el...? Fotográfico, sí, sí. Pero otra cosa es que él tenía pánico a la televisión. Pánico, o sea, él, él decía, yo parezco una fiera en televisión. Porque él tenía unos gestos fuertes. Y si ustedes, en la tribuna, esos gestos fuertes, con un público hacia atrás, le daban significado a sus palabras. Pero en la televisión, él decía, ya, que era, ¿no? Yo parezco una cosa horrible, yo parezco, pero... Y era verdad, ¿sabes? Era verdad. La televisión necesita de cosas más suaves. Voy a contar una anécdota que los demás no lo saben. De Colombia, llegaron, yo creo que fue Caracol, de televisión. Quería hacer un reportaje sobre el estado de vida asociado, significado, por la... A Muñoz le había dado ya, estaba recuperando, estaba hablando, pero no por la... A mí me llamaban del consulado de Colombia, a ver si puedo, porque ya había un... Entre el sábado de Medrío, Romero nos piso y dejó a tomar diálogo, a hablar de verla. Y quería que la persona que era, que no se... Yo llamé a Reviné, a su momento. Yo me discutía así, como a la... Y entonces, yo diría, Reviné, ¿cómo van a hacer un reportaje? Si la persona que es la que creó este sistema de gobierno, de estatus. Entonces, yo diría, déjame ver, déjame ver. Después me llamó a Reviné, ¿puedes venir? Eso sí, él no paga con estas preguntas y respuestas, no, no, no. Y yo le quiero tener una exposición. Entonces, él dijo que era otra salla, ¿vale? Y entonces, él empezó y se atrasó. ¿Tú sabes cómo se ponía? Sí, sí, sí. Contigo mismo. Bueno, no sé, ¿por qué? Bueno, finalmente, él hizo su exposición por completo. Y yo se vuelvo con el reportaje, don Luis, o sea, se quedó con su articulación. Pero lo que me va a dar es maravilloso y después, que eran, en las conversaciones, que eran aquellos estudios en el país, que estábamos hablando, que los Luis pensaba, ya estábamos simplificando en el curso. Y se atrasaba, miraba a Reviné y su mamá le completaba el pensamiento y el asesino a la cabeza. Eso sí, para mí eso fue algo tan fabuloso. Sí, la comunicación entre ellos, sí. Y yo creo que mi madre era indispensable para que mi padre fuera e hiciera lo que hizo. Yo creo que ella es un elemento indispensable en esa historia. O sea, es así. Él no sería lo que llegó a ser si no fuera por mi madre. Aunque con la misma inteligencia, él le gustaba la poesía y la poema y darse el trago. Eso era lo de él, naturalmente. Pero entonces, empezó el Partido Popular y eso, y entonces toda esa bohemia y toda esa cosa quedó atrás. Y ella lo sostuvo en eso. Ella vivía para mi padre. Y todos nosotros sabíamos que ella quería a mi padre más que a nosotros. Eso era, todos sabíamos eso. Y pues claro, no lo resentíamos, pero era verdad, ¿no? Así es que ella es una figura clave en esa historia. Bueno, pues más nada. Muchas gracias. Muchas gracias a doña Victoria Muñoz Mendoza. ¿Alguien más desea acercarse por acá? Por supuesto que sí. Esa idea del libro es buena. Muy buena. Comienzo por felicitar a Linda y a la Fundación por esta actividad. Actividad muy necesaria en el Puerto Rico actual y aleccionadora de futuro. Eso que dice Mendoza, claro, es muy cierto de doña Inés y don Luis. Y por eso es que la mejor descripción que yo he escuchado de quién era Muñoz Marín, la dio doña Inés cuando le preguntaron cómo ella lo podría describir. Ella dijo que Muñoz siempre lo caracterizó, era que no le tenía miedo al talento. Y eso para mí es críptico. Pero en lo que estamos aquí hoy quiero enlazar esto que voy a decir con algo que comentó Irene en su presentación, porque envuelve a dos personas cuya historia todavía no se sabe completa. Cuando tú llamaste y viste la noticia del fallecimiento de Muñoz a Janet, y ella se lo dijo a don Roberto por él, se afectó muchísimo por una de esperarse. Y en aquel entonces pues yo trabajaba como asesor de él en su oficina de gobernador. Pero a toda esa ética de la cosa económica que tan ejemplarmente tenían todos ellos, se añade también una ética de trabajo que tenía. Ese día pues Roberto fue a trabajar, estaba en la oficina, naturalmente esperando a ver qué iba él a hacer. Llegó muy compungido, se metió en la oficina. Yo entro a la oficina y le pregunto, ¿verdad?, qué él va a hacer. Entonces, se quedó arreglado de hacían para la exequia fúnebre de don Luis. Y él me dijo que no iba a ir al entierro. Y eso a mí me impactó. Me dijo que esa mañana iba a venir aquí, en la Trujillo, a hablar con doña Inés y con la muchacha. Me dijo más nada, al poco rato salió. Yo le dije que si él sabía que iban a cerrar aquí, que no iban a dejar pasar. Y yo, no, pues yo creo que ahí me dejan pasar. Y bueno, pues está bien, claro que sí. Estuvo largo rato acá con ustedes. Volvió a la oficina. Seguida muy compungido. Todavía en aquel momento él fumaba pipa, así que como una doble dosis ese día. Y ya cuando se iba a retirar después de la hora del almuerzo, me dice, mira, cambié de opinión, yo voy a ir al, que voy a ir al entierro. Claro, primero era en el Capitolio, pues, que busca hacer los arreglos para los cinco gobernadores, la famosa foto que tomó Mandín, apareció en la primera plana del periódico El Mundo. Y me dijo, pero haz los arreglos para ver cómo yo puedo ir hasta Barranquita. Yo quiero estar con Muñoz hasta el último momento. Fui, me trasladé al Capitolio, ya los arreglos estaban prácticamente todos hechos. Era muy difícil, pues, hacer otro arreglo, sobre todo con personas que no sabían el significado de lo que estaba pasando, ¿no? Pero afortunadamente estaba Ricardo Alegría en el comité que estaba, ¿verdad?, trabajando los arreglos y cuando hablé con Ricardo, pues, se solucionaron todos los asuntos. Don Roberto me había dicho que una vez que se hiciera los arreglos, que fuera a la casa y le explicara cómo iba a ser, ¿no? Bueno, pues, ese día, pues, naturalmente fuimos a la catedral. Primero, fuimos directamente a la catedral. Ya se había ido al Capitolio. Recordarán muchos de ustedes que Don Roberto había sufrido una caída y se había fracturado la pelvis y estaba en recuperación y por eso era que al principio había dicho que no iba a ir al entierro. Pero aunque tenía mucha dificultad para caminar, pues, fuimos a la catedral y de la catedral salimos para allá, para Barranquita. En el automóvil con él, iba, naturalmente, Janet, pero iba un médico, el esposo de Nancy Marín, Humberto Pagán, las medicinas y todo, porque él estaba todavía en recuperación. Yo iba en el carro de la escolta atrás. Como bien dijo Quique, ¿verdad? Fue una experiencia que tuve la suerte de vivir, porque esa experiencia es única. Ver un pueblo manifestarse como se manifestó allí, desde San Juan hasta Barranquita, prácticamente con gente en todo el trayecto, todo el trayecto, hasta allá, doce horas, que tomó, que yo sé que los que se fueron desde el día antes se fueron bien adelantados. Todo lo que yo era a paso de procesión fúnebre. Tanto fue así que cuando llegamos a Barranquita, se detuvo, después que el coche fúnebre llegó al mausoleo, pues los que íbamos detrás, pues nos tuvimos, ahí nos tuvimos que apear de los automóviles. Roberto, con la dificultad que tenía para caminar, empezamos a subir aquella cuesta para llegar hasta el mausoleo, uno ayudándolo a él, y él repitiendo que quería estar con Muñoz hasta el último momento. Entonces sucedió algo inesperado, que fue que alguien se mareó, alguien perdió el conocimiento, había una ambulancia, no sabía lo que le había pasado a aquella persona, en aquel mar de gente que había allí, pues lo montaron en la ambulancia, ustedes saben cómo son las ambulancias, con la sirena aquella puesta, venían para encima de nosotros, y Yanet y yo aguantándonos rueltos contra la pared para que pasara la ambulancia. Y por esas cosas que tiene la vida, no se pudo cumplir el deseo de Sánchez, él no llegó hasta el mausoleo, no pudo llegar, algo que le afectó mucho. A pesar de que posteriormente, Víctor Luis, que está todavía por aquí, Víctor Luis Mena, me dijo que le tenían hasta un sitio separado, allá en el mausoleo, arriba, para que él se sentara. y de regreso para San Juan, a Luis Ernesto Ramos Jordán, que entonces era el presidente de la Cámara, se le dañó el automóvil, y se montó en el carro de Don Roberto, y nos detuvimos en un sitio a cenar, Don Roberto casi no pudo comer, estaba muy afectado con todo lo que había sucedido, y eso que le afectó no fue solamente ese día, fue por el resto de su vida, eso es el fallecimiento de Don Luis que lo afectó a él. Ahora, para terminar, en lo personal, mire que ese día vimos gente, desde San Juan hasta Barranquita, pero hay unas dos figuras que nunca se me han olvidado, como ustedes todos dijeron, ¿verdad? uno tiene ciertas cosas como si las estuviera viendo. No se me olvidará que en el trayecto del peaje de Caguas hasta Calleis, a una señora mayor, vestida de luto, con un rosario en las manos, sola y llorando. Llorando, llorando, hasta que pasó todo esto. Más adelante, ya casi llegando a Barranquita, recuerdo a un hombre joven, de unos 32 años, también llorando, con lo que evidentemente era un hijo de él, de dos o tres años, y él levantándolo así, para que viera el péretro pasar. Eso, como me decía la amiga profesora Carmen Acevedo, ilustra muy bien, ¿verdad? Era un colofón muy bonito para lo de Muñoz. O sea, pasado, presente, y el futuro estaba ahí, retratado, en ese testimonio nacional que hubo en aquella inolvidable ocasión, que, si bien fue bien penosa, también nos llenó mucho de orgullo, haber podido tener contacto con una figura tan extraordinaria como fue Luis Muñoz Marín. Gracias. Muchas gracias. Ya estamos a punto de finalizar, pero pensando en el testimonio de Quique, con respecto a la actuación del chofer que salió corriendo del coche fúnebre, una entrevista con ese hombre valdría un millón de dólares, ¿verdad, linda? En el camino, personas tirándole flores, pero también una señora que decía que el Muñoz Marín le puso los zapatos, le tiró con los zapatos el carro fúnebre para poner. Entonces, el padre Pico creo que escribió una columna que decía Incluso a Flores, los zapatos como flores. Es increíble. Es increíble. Bueno, pues concluimos diciendo que, aún a pesar de las limitaciones de la época, esas imágenes, esos visuales, esas fotografías, tienen un incalculable valor histórico. Gracias.